Sabes mami que el tiempo pasa Y quiero decirte algo pero no se Como aclararte lo que siento y lo siento en verdad Y quiero que sientas, no me mientas Un sentimiento que sea real Mami vamos a dar una vuelta Pero pa' eso debes estar envuelta Somos diferentes, sabes lo que sientes Como nosotros no habrá dos igual Lo sabe toda la gente Sé que tú lo sientes Una pareja así no puede Acabar Bebate, vete Como que vedo, quédate Si tú quieres nos comemos Que si no quieres está bien Con verte a bailar enamoraste a unos cien Y ahora yo me subo a ese tren Sabes que no es igual a ti Y sabes que no es igual a mí Nenas somos tan iguales Pero diferentes al resto Diferentes al resto Seamos honestos En esto del amor coronamos el juego Si algún bobo te molesta Y moverle me temo Ya no quiero que nadie interrumpa lo nuestro Estamos juntos Tú lo sabes, yo lo sé Me quieres tener y yo también Qué bien que estés junto a mí En Pacaco y nos vamos tú y yo solas pa' parir Sabes mami que el tiempo pasa Y quiero decirte algo pero no sé Cómo aclararte lo que siento Y lo siento en verdad Y quiero que sientas, no me mientas Un sentimiento que sea real Mami, vamos a dar una vuelta Pero pa' eso debes estar envuelta Somos diferentes Sabes lo que sientes Y como nosotros Toda la gente es diferente Ya lo sabe toda la gente Sé que tú lo sientes Una pareja no acaba Así de repente Noches en el carro a 160 Y no he visto Cómo esas curvas alguna similar Y quiero que sepas Y mientras yo estoy acá Siempre te voy a cuidar Eh, 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 eh Siempre te voy a borrar Arie us Ah ha Skrr Ok